Buenas noches, hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Buenas noches. Bien, gracias. Bien. Excelente. Bien, gracias. Excelente, me alegra, me alegra, me alegra. Perfecto, perfecto. Un gusto conocerles mi nombre. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Gonzalo Chávez y yo, en este caso, soy el tutor asignado para trabajar con ustedes en el módulo principiante 1. El día de ayer, si no mal recuerdo, me presenté con ustedes, ¿verdad? Le di la bienvenida por ahí en el grupo de WhatsApp para los que ya ingresaron. Y si no, pues le animo a que en su correo informativo, ahí encuentre el enlace para poder ser parte del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí se va a compartir información relevante acerca del curso. Así que, eh, les, eh, me presentaba con ustedes, igualmente lo vuelvo a hacer acá, ya a una forma más directa, ¿verdad? Y conocerles a ustedes. Es un gusto por acá estar con ustedes en esta ocasión para ayudarles en su proceso de aprendizaje. Cuéntenme, 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 cuéntenme. Vamos a ver. Eh, les voy a pedir por ahí, bueno, voy a compartir cierta información antes que nada, ¿verdad? Y así, pues, vamos a ir poco a poco trabajando con la información de este curso. Como les decía, mi nombre es Gonzalo Chávez y yo soy el, en este caso, el tutor asignado, pues, para ayudarle en su proceso de aprendizaje. Bien, déjenme ver por acá con la información que necesito compartirle. Vamos, déjenme ver por acá. Vamos a ver. Bien, pregunta, ¿logra visualizar la diapositiva que les estoy compartiendo en este momento? ¿En pantalla? Sí, 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 sí. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por su confirmación. Perfecto. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Estoy, es un gusto conocerles y, pues, me alegra que estén por acá en la videoconferencia. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a ver, vamos, le voy a dar ciertas generalidades para que pasemos al área de práctica, ¿verdad? Esta sesión, pues, tenemos la sesión número uno y vamos a trabajar con la sección uno de su plataforma que lleva el título tal cual acá. It's nice to meet you, ¿verdad? Un gusto conocerte. Ese es el nombre de la sección uno que tenemos en la plataforma. Ahora vamos a ver un poco de los adjetivos posesivos. Eso es lo que tenemos por acá en letras rojitas. Es lo que vamos a cubrir en esta videoconferencia. Como les repetía o como les mencionaba anteriormente, mi nombre es Gonzalo Chávez y, pues, voy a estar por acá ayudándoles a ustedes en lo que me sea posible para que alcancemos una meta de aprender y dominar un segundo idioma. Estamos en el principiante, principiante uno y precisamente la sesión, la sesión número uno. Déjenme por acá compartirles ciertos lineamientos así rapidito que van a ser ciertas normas de convivencia y cómo vamos a ir desarrollando y vamos a ir trabajando en estas sesiones, ¿verdad? Le voy a pedir su colaboración con el uso de cámaras, ¿verdad? Sería con cámaras encendidas, ¿para qué nos va a ayudar eso? Eso nos va a ayudar a que podemos interactuar satisfactoriamente con nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar hablando solo con un perfil que solo aparece en las letras a ver al compañero, ¿verdad? A ver donde le pone emoción y toda la cosa. Entonces, sé que estamos en la comodidad de nuestras casas, pero vamos a hacer lo posible por interactuar con los compañeros. Igualmente, con el uso de los micrófonos, veo que por acá la mayoría los tiene apagados y es uno de los lineamientos que vamos a tratar de seguir en ciertas partes de la clase, ¿verdad? Porque el sonido ambiente, a veces aunque nosotros no lo escuchemos, pues se transfiere a los demás compañeros y eso puede generar que tal vez los compañeros no escuchemos bien. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, en la medida de lo posible vamos a tener apagado el micrófono. Pero no quiere decir que usted no va a practicar, porque no es un monólogo mío. El objetivo acá es que usted practique, que yo le escuche y le dé asistencia si se requiere. Ese es el objetivo mío acá, así que le voy a escuchar mucho en estos días. Vayamos por ahí. Full name. En este caso le voy a pedir su colaboración. Cuando usted ingresa a la plataforma Zoom, le aparece, le pide su nombre o si usted ya tiene un perfil, le solicito de favor que lo configuremos con el nombre completo. Eso nos ayuda también a saber a quién nos estamos refiriendo cuando participamos, ¿verdad? Porque imagínese que en el usuario solo dice Samsung Galaxy, no sé qué, y no me sé el nombre. No le voy a poder llamar por su nombre cuando necesito que practique. Y no le voy a decir el usuario Samsung o usuario 1, 2, 3, 4, 5. No, necesito ahí que se vea su nombre en su usuario. Entonces, le pediré su colaboración con esa información. Rapidito, con el otro punto, el código de vestimenta, dress code. Yo sé que estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Ya tal vez después de un día laboral o el día normal que nosotros pasamos, pero le voy a pedir por ahí su colaboración de estar un tanto atento con su vestimenta. No vaya a ser, porque suele ocurrir, que a veces uno sin querer se levanta y de repente no anda como que tan cubierto de repente, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras casas y no vaya a ser pues que se vaya a dar un incidente, ¿verdad? Así que pedirle su colaboración por ahí con ese punto, ¿verdad? Para que no tengamos ningún tipo de incidente. Yo sé que está cómodo en su casa, pero también el respeto hacia los compañeros dentro de la clase, ¿verdad? Lo vamos a practicar de esa forma. Eating policies, también con políticas para comer. En la medida de lo posible también, ¿verdad? Yo sé que ya es un tanto noche, pero vamos a tratar de evitar no tanto comer en clase, ¿verdad? Porque sí, están en su casa, pero vamos a interactuar. Imagínese, usted está comiendo y le pregunto, se me va a atorar de nervioso, ¿verdad? Y de repente aquí nos vamos a tener la comida. O de repente, imagínese, si yo no he comido y me da hambre y no tengo nada aquí. Usted comienza una pupusita. No, hombre, me va a dar mucha hambre, ¿verdad? Así que igual con los compañeros. Así que vamos a tratar, se puede tomar su agüito, su cafecito, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ya una comida fuerte, pues, les pediría de su colaboración para hacerla antes, ¿verdad? Y así no come tan noche tampoco. El siguiente punto. Con permisos, sí les voy a solicitar su colaboración para estar presentes en las videoconferencias. Permisos es muy difícil otorgar y les menciono por qué. Se descarga un reporte de conexión y ese es el que se va utilizando para ver cuánto tiempo usted ha estado en la videoconferencia. Entonces, sería muy difícil otorgarle minutos cuando en el reporte usted no apareció conectado. Entonces, les pido de favor que estemos pendientes de las videoconferencias y que atendamos a todas, a la ozima, a la mayoría. Igual, aquí va a haber el objetivo de estar aprendiendo un idioma porque va a ser un poco más práctico. Así que, nada más el comentario y su colaboración. Ya termino. Participación activa. Eso es un elemento vital en estas videoconferencias. No es como un taller en español en el cual usted solo escucha al tutor o al encargado y usted solo copia. Ah, acá no. Aquí yo le escucho a usted. Va a usted hablar más que mi persona. Yo le instruyo. Le doy. Hacemos un repaso. Pero ahí el trabajo lo hacen ustedes y yo les asisto. Esa es mi labor en esta, en este tipo de sesiones. ¿Verdad? Y eso se complementa con su trabajo en la plataforma. En la plataforma ese es su recurso principal y el contacto directo con el idioma. Ahí vamos a ver vocabulario. Hay videos explicando los diferentes temas. Hay prácticas, prácticas escritas, prácticas de audio. Cuando usted trabaja en su plataforma, lo que usted ya aprendió, lo vamos a poner en práctica acá. ¿Verdad? Si usted tiene dudas, yo le puedo asistir. Teacher, miren, no entendí tal tema o hago algo puntual. Yo le explico. No hay ningún problema. Pero el objetivo acá es que nosotros tengamos práctica basado en los contenidos que usted ya previamente estudió en su plataforma. Y con eso, déjenme hacerle una pregunta. ¿Tienen acceso a la plataforma? ¿Ya han ingresado? ¿A la plataforma de estudio? ¿Sí? Sí. Yo sí. Sí. Ok. Excelente, excelente, excelente. Bien. Perfecto, perfecto. Me agrada saber eso. Quizás ya tienen acceso y que han hecho uso de la plataforma. Con el uso de la plataforma, sí le voy a pedir que estemos bastante atentos y pedirle su colaboración para completar. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a mostrar la siguiente diapositiva de cómo vamos a ir desarrollando las videoconferencias. Sin embargo, este progreso no refleja cómo usted va a ir trabajando en la plataforma. ¿A qué me refiero? Se espera que usted trabaje con anticipación los diferentes contenidos de las secciones, ¿verdad? No es necesario que usted espere que se desarrolle un contenido para después usted ir a hacerlo a la plataforma. Es al revés. Usted trabaja la plataforma y después tenemos práctica de lo que usted ya ha visto en los ejercicios. En la primera semana se espera que nosotros vamos a cubrir en clase y también que usted vaya con un progreso, un progreso sugerido, ¿verdad? Si usted puede más, démosle, no hay problema. Pero en la primera semana se va a trabajar la sección 1 y la sección 2 de su plataforma. Segunda semana vamos con la sección 3 y se espera que usted ya haya completado su examen de medio curso que ya está configurado en su plataforma. Después nos movemos a semana 3 y ese va a ser equivalente a la sección 4 de su plataforma. Nos movemos a la semana 4 que sería la semana final y en eso se espera que usted ya haya completado su sección 5 y el examen final antes que nosotros finalicemos el curso. Así que les hago ya el comentario para que usted pues se tome el tiempo de realizar, avanzar en la plataforma. Y si usted gusta, si usted me dice, teacher, entonces yo mañana, todo el día voy a hacer la plataforma y voy a terminar. Lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Qué es lo bonito de la plataforma? Que usted tiene intentos ilimitados. Quiere decir que si en un ejercicio no salimos bien, podemos volverlo a hacer hasta que lo tengamos correcto. ¿Cuál es el beneficio de eso? Internalizamos la estructura y aprendemos con cada intento que hacemos. No es que usted, ay, me saqué 5 y ya estuvo, ¿verdad? Ese 5 ya no lo volví a ver. No, practicamos y practicamos. Cuando estamos en un idioma, aprendiendo un idioma, la práctica es su mejor amiga. Siempre, 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 siempre. Práctica, práctica, práctica. Eso le va a ayudar a usted a alcanzar el objetivo que tiene en mente, en este caso, de un idioma. ¿Alguna pregunta de esta información que les he compartido? No, ninguna. No, hasta el momento no. No, gracias. Ok, muchas gracias. Por cuestiones de cómo está organizada la semana, tenemos cuatro sesiones a la semana. Idealmente, cuando se inicia de lunes, esas serían las clases de lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Hay clases viernes? No. No, no, no. No les dijeron. No. No, ya lo vi. No, 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 perfecto. Y andamos bien con la información. No, viernes no se tiene clase. Nada más los días de clase que nos vamos a reunir va a ser de lunes a jueves. Nada más que acá en esos días va a quedar cortada la semana. Ahora es nuestro primer día, miércoles. Jueves sería nuestro segundo día. Y nos reunimos hasta lunes. Lunes sería primer día. Martes, perdón, lunes tercer día. Martes el cuarto día. Y volvemos a repetir. Cada miércoles va a ser nuestro primer día de la semana. Nada más. Así lo vamos a comprender. Porque por el inicio que se ha dado de este curso que no iniciamos lunes. Pero igualmente sesión a sesión le voy a estar recordando de en qué día vamos e igualmente de su colaboración para poder completar la plataforma satisfactoriamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿Reclamo? No, reclamos no hay todavía. No. ¿O sí? No. Ok. Vale, pues esperemos que así vayamos siempre, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bien. Como no hay preguntas, yo los veo ya contentos. Esta es la sesión número uno que tenemos en esta ocasión. Así que ni modo, no, ni modo. Démosle con todo el inglés. ¿Están listos? ¿Sí? Listo. Excelente, excelente, perfecto. Cuando, ay, ya lo vi a algunos hasta riendo así ansioso. Híjole, no. Va a ver que el inglés es bonito, el inglés es bonito y va a ver que con la práctica usted lo va a dominar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene el potencial para aprender un idioma, ¿verdad? Que algunos lo hacen a un ritmo más rápido, sí. Otros más lentos, puede ser, pero todos tenemos la capacidad. Así que usted mentalícese que poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Así que no me decir, ay, tícheres, pero es que yo es primera vez que estudio inglés y usted ya me habló inglés y yo no sé. Y mis compañeros ya hablan. Puede ser que alguien ya tenga más experiencia en el idioma inglés, pero eso no nos tiene que ser, no tiene que ser como una tablita para medirnos, ¿verdad? Sino que es nuestro progreso personal, ¿ok? Así, vamos a ir avanzando y progresando en esta información. Vamos a iniciar. Bien, ya que estamos listos, déjemosle con toda la práctica. Perfecto. La información que usted ve en pantalla nos sirve para presentarnos. Algo sencillo y puntual con la información, ¿verdad? Tenemos por ahí, iniciamos con un saludo. Hello, everyone. Iniciamos saludando, ¿verdad? Hola a todos. Hello, everyone. Tenemos la información. Luego, con la información, tenemos la siguiente frase. My name is, y reporto ahí, mi nombre es. Y como usted ve, yo incluí un espacio, ¿verdad? Ahí usted puede completar con su nombre. Si usted gusta dar su nombre completo, lo puede hacer. Un nombre, un apellido. Perfecto, ¿verdad? My name is, y después la siguiente frase dice, I am from, yo soy de donde, yo creería, ¿verdad? Que todos somos del Salvador, o tenemos algún, algún extranjero por acá, ¿no? No, 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 porque es, no, no, chivo, chivo, chivo. Ok, perfecto, perfecto, bien. Creería que todos somos de acá. Y la expresión, si usted ya la ha visto antes, I am from, nos sirve para dar referencia de dónde somos. Generalmente, lo primero es para hablar del país, ¿verdad? País de origen. Pero esta frase, I am from, nos sirve igualmente para decir de dónde es usted, pero de la ciudad, ¿verdad? Porque si no, todos vamos a decir, I am from El Salvador, y no habría ninguna variante. Pero en este caso, podemos hablar de nuestra ciudad, ¿verdad? Escuche el ejemplo. Voy a llenar el ejemplo con mi información personal, y usted vaya mentalizándose, escuche, que ya le va a tocar practicar. Como les dije, acá el trabajo es bastante para ustedes, para que lo practiquemos. Escuche el ejemplo. Hello, everyone. My name is Gonzalo Chávez, and I am from Santa Ana. One more time. Escúchelo una vez más. Se lo voy a repetir. Ya completé mi información. Usted, su información personal, claro. Listen one more time. Escúchelo una vez más. Hello, everyone. My name is Gonzalo Chávez, and I am from Santa Ana. En el caso de los diferentes departamentos, no es necesario traducirlos, porque son nombres propios del país, así que no es necesario traducirlos. Si usted vive en la libertad, se menciona la libertad, ¿verdad? No es necesario decir the liberty. No es necesario, ¿verdad? Porque son nombres propios de la ciudad, así que lo reportamos tal cual. Si usted es de San Miguel, San Miguel, Santa Ana, Santa Ana, San Salvador, San Salvo. De donde usted sea, lo reportamos tal cual. Let's do a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a leer la primera frase y les voy a pedir que usted pueda encender su micrófono y repita después de mí. Vamos a ir frase por frase. Primera frase, yo la leo, practica. Segunda frase, escucha y practica. Lo vamos a hacer de esa forma, lo vamos a hacer dos veces, ¿ok? Vamos a practicar dos veces la pequeña introducción. ¿Ok? Repeat after me. Repita después de mí, please. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is... My name is... And I am from... And I am from... Thank you. Lo hacemos una vez, una vez más. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is... My name is... And I am from... And I am from... Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Bien, ahora que ya tenemos el modelo, usted mentalíceselo que lo va a llenar con su información personal. Vamos a ver, ¿será que tengo algún voluntario para presentarse utilizando el modelo? Yo. Ok, gracias, Miss Morena. Muy amable. Le escuchamos. Hello, everyone. My name is Morena. And I am from San Salvador. Thank you. Nice, nice, nice. Bien hecho. Let's continue, Mr. Miguel. Hello, everyone. My name is Miguel Cruz. And I am from San Salvador. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Víctor. Víctor, Norma y después Esperanza. Thank you. Víctor. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Víctor Corea, and I am from San Miguel. San Miguel, excellent, excellent. Thank you. Vamos a hacer un paréntesis. Veo que tengo otro Víctor, y tal vez se dio la confusión. Así que, Mr. Víctor Alvarado, les doy la oportunidad, ¿verdad? Para que no se quede con la emoción de participar. Dígame. Hello, everyone. My name is Víctor Alvarado, and I am from Santa Tecla. Ah, nice. Nice, nice, nice. Thank you. Thank you. Thank you. Let's see the next person. ¿Quién era la siguiente persona en la práctica? Was Miss Norma. Vamos con Miss Norma y después Miss Esperanza. Hello, everyone. My name is Norma González, and I am from La Libertad. From La Libertad. Thank you. Esperanza. Thank you. Thank you. Hello, everyone. My name is Esperanza Batres, and I am from Lourdes. From Lourdes. Thank you so much. Thank you. Esaú. Hello, everyone. My name is Esaú Campos, and I am from Ayutuc-Stepec. Ayutuc-Stepec. Excellent. Thank you. Thank you. Miss Carla. Carla Guadalupe. Thank you. Hello, everyone. My name is Carla Ábrego. I am from Planes de Renderos. I am from Planes de Renderos. Planes de Renderos. Excellent. Uf. From Pupusitas, right? Uf. My goodness. Me castigo con las pupusas. Excellent. Ah, perdón. Me castigo con las pupusas para comer ahorita. No, ay, lo siento. Ay, va a disculpar. No importa. Espera, mándeme unas dos. No hay problema. Yo no me no. Ah, ok. Thank you so much. Thank you so much. Vamos a hacer algo. Yo sé que todos quieren participar y lo vamos a hacer de esta forma porque el objetivo es que todos participemos. En estas sesiones tenemos la oportunidad o la herramienta de trabajar en pequeñas salas. Vamos a dividir la clase en pequeños grupos. En esos grupos se va a ir presentando cada uno. Vamos a trabajar en grupos de seis o cinco personas, ¿verdad? Ya le voy a mandar la invitación, ¿verdad? Usted creo que le va a caer la notificación, pero todavía no le he mandado. Cuando usted reciba la notificación, le da aceptar, creo, porque no recuerdo si el proceso se hace automático. Si le cae una notificación de irse a una sala, usted debe que sí. No hay ningún problema, ¿verdad? Cuando le caiga su notificación y usted va a practicar con sus compañeros. De esa forma vamos a maximizar el tiempo de hablar porque como somos varios en la clase, si le doy la oportunidad a cada uno acá, de aquí que llegue al último, me van a llegar a las diez de la noche, viste, no participe y no es el objetivo, sino que que practique. Así que vamos a trabajar en pequeñas salas y usted se va a presentar con sus compañeros. Eventualmente yo llego a cada sala, le escucho y le ayudo si es necesario en cuestiones de pronunciación. O si usted tiene alguna duda, pues entonces yo le asisto. Cuando usted termine la ronda con sus compañeros, vuélvalo a hacer. Recuérdese, su mejor amigo, la práctica. La práctica, la práctica. No hay de otra, ¿verdad? Entre más se practica, más internaliza el idioma. Así que en esos momentos vamos a, ya les voy a aperturar las salas para que podamos ingresar. ¿Estamos listos? ¿Estás listo? ¿Sí o no? Sí. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos a iniciar. Van a recibir su notificación y nos transferimos a la sala. Muchas gracias. 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 ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Ya iniciamos? ¿Todo bien? Aún no, perfecto. Bien, vamos a tomar turnos. Usted decide a quién. Vamos a comenzar a presentarnos con el modelo que les mostré anteriormente, ¿verdad? Hello everyone, my name is, I am from. Iniciamos, vamos a ver cómo somos caballerosos, ¿verdad? Ladies first, las chicas primero, ¿verdad? Somos bien caballerosos nosotros en el grupo. Así que, ladies, chicas, les escuchamos. Vamos a iniciar con Leslie. Thank you. Hello everyone, my name is Leslie Cruz, and I am from Santa Tecla. Santa Tecla, thank you, thank you, thank you. Catherine, you're next. Hello everyone, my name is Catherine Vanessa Vialtadena. I am from San Salvador. Ah, excellent, excellent, excellent. Miss Fuentes. Hello everyone, my name is El Día Bonilla. And I am from San Salvador. Oh, excellent, thank you. Mr. Bonilla. Hello everyone, my name is El Día Bonilla, and I am from Mexicanos. Mexicanos, excellent. Thank you so much, Mr. Alvarado. Hello everyone, my name is Victor Alvarado, and I am from Santa Tecla. Santa Tecla, excellent, excellent. Al final, ¿verdad? Podemos decir, como el tema de la sección, nice to meet you, ¿verdad? Un gusto conocerte, ¿verdad? Podríamos utilizar esa frase cuando alguien se presenta, ¿verdad? Nice to meet you. Now, I will move, me voy a mover a las otras salas porque igual necesito escuchar a los demás y darle retroalimentación. Les voy a solicitar que aunque ya terminamos una ronda, usted lo vuelva a hacer nuevamente. Si usted puede incorporar otro detalle de información personal, no hay ningún problema. Usted puede hacerlo así, socializamos un poquito más y después regresamos a la sala principal, pero igual yo les notificaría. ¿Ok? Les animo a practicar. Lo estamos haciendo muy bien. Siempre dando ahí con todo lo mejor de ustedes. Gracias. 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 Gracias, teacher. Hello, hello. Hola, hola. Hello. Hello. What happened? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Ya nos presentamos. Sí. ¿Cuál es? No, hombre, seguía ya. De todos, de todos platicaron ya, quizás. Ah, excelente. Mucho chivo. Bien, les felicito porque ya hemos terminado. Les voy a solicitar nada más que lo hagamos una vez más para así yo poderles escuchar y ayudarles si es necesario. Por favor. ¿Ok? El mismo orden que tuvieron pueden iniciar o como ustedes deseen, pero les escucho a todos. Muchas gracias. Ok. Ok. Hello, everyone. My name is Jacqueline Hernández. And I am from East Ayutuxtepec. I am from Ayutuxtepec. I am from. Exacto. Exacto. Así vamos. I am from Ayutuxtepec. Ayutuxtepec. Exacto. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Next person. Siguiente. Hello, everyone. My name is Esaú Campos. And I am from Ayutuxtepec. Ah, thank you. Ayutuxtepec. Ay, del mismo lugar son. Pero se conocen o no? No, no, no. Esa es la tarea. Entonces, ¿qué les dejo? No, no. Así pasa. Las ciudades son grandes. No hay problema. Thank you. Next person. Siguiente persona. Hello, everyone. My name is Mario Gutiérrez. And I am from San Salvador. Ah, excellent. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Next person. Hello, everyone. My name is Miguel Cruz. And I am from San Salvador. Ah, nice. Excellent, excellent. Next person, please. Siguiente persona. Hello, everyone. And I am Maria Vásquez. Mm-hmm. And I am from San Miguel. From San Miguel. Ah, nice, nice, nice. Perfect. Hot. Caliente el clima por allá o no? Really hot now. Ah, okay. Nice, 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 nice. Okay, thank you. Ah, en next person, Miss Aida, no sé si tiene micrófono para participar. No sé si me ayudan. ¿Pudo participar Aida con ustedes en la práctica anterior? No. No. Tal vez habrá algún problema técnico. Okay, comprendo. Más adelante igual tal vez, o Miss Aida, hola, hola. Hola, hola. Le escuchamos. Perfecto. Hello. My name is Aida Deportillo. I'm from San Salvador. Ah, excellent. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien. Ya ven, necesitaba que el teacher viniera para motivarse. Excelente. Perfecto. Qué bien. No. Vamos a chequear con los demás. Voy a chequear los demás grupos y les animo a seguir, a volverlo a hacer, ¿verdad? Aunque usted ya le hizo una vez la práctica de su mejor amiga. Si usted puede incorporar un detalle extra, le animo a incorporarlo, ¿verdad? Y así puede participar y conocer un poquito más de sus compañeros, que ese es el objetivo, que los conozcamos y que nos presentemos ya en un contexto del idioma inglés. Lo estamos haciendo bien. Well done. Bien hecho, bien hecho. I check on the rest. Voy a chequear los demás y después volvemos a la sala principal. Thank you. Sí, sí. Hello. Hola, hola. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están con la práctica? Bien. Bien. Facilito, a piece of cake. Ya se presentan. Perfecto. Mira acá solo chicas, grupo de chicas. Nos tocó por acá. Perfecto. Perfecto. Ok. Thank you. Vamos a hacer algo. Les voy a solicitar que se presenten nuevamente para yo poderles escuchar y ayudarles si es necesario. Por favor. Thank you. Ok. Inicio yo. Ok. Perfecto. Hello, everyone. My name is Carla Alemán. I am from Armenia. Ah, nice. From Armenia. Excelente. Next person. Siguiente persona. Hello, everyone. My name is Laura Arce. And I'm from San Salvador. Ah, excelente. Excelente. Perfecto. Next person. Siguiente persona. Hello, everyone. My name is Esperanza Batres. And I am from Lourdes. Lourdes. Excellent. Thank you so much. Miss Lorena. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Lorena Viguelas. And I am from La Libertad. Ok. Perfect, perfect, perfect. Thank you, thank you. Everybody participa. Y todas participamos. Yes. Yes. Y verdad. Ok. Thank you so much. Well done. Lo estamos haciendo muy bien, chicas. Ya ven. Chicas, chicas, chicas. Bien hecho. Estamos bien. Les animo a siempre seguir participando. Yo sé que ustedes ya lo realizaron, pero les animo a practicarlo una vez más. Si usted puede dar más información personal, si usted conoce otra información y cómo reportarla, le animo a compartir con sus compañeras, ¿verdad? Y así nos conocemos un poquito más, que el objetivo es conocer a los compañeros ya en un contexto del idioma inglés. Ok. Good job. Bien hecho. Bien hecho. Chequeo los demás y ya regresamos a la sala principal. Pero para mientras, seguimos practicando. Thank you. Ok. Thanks. Thanks. Y creo que no sé nada. Bueno, empecemos porque nos han empezado a grabar, compañeros. Hey, no. Eso es lo malo de la nueva actualización. No puedo entrar de incógnito. Siempre les aviso. Así que no puedo entrar. De verdad no puedo entrar de incógnito. Ok. Les escucho. Vine acá para escucharles también, ¿verdad? Y conocerles un poco. Así que les animo a presentarse una vez más y yo les ayudo si es necesario. Ok. Thank you. Solo un voluntario. Perfecto. Gracias, Daniel. Yo sé que tiene la intención. Daniel va a iniciar con la práctica. Thank you. Hello, everyone. My name is Daniel Cerón. And I am from La Paz. La Paz. Excellent. Thank you. Next person. Siguiente persona. Hello, everyone. My name is Carla. And I am from Planes de Renderos. Planes de Renderos. Excellent. Thank you. Next person. Siguiente persona. Hello, everyone. My name is Lisek Tobar. I am from San Salvador. San Salvador. Excellent. Thank you. Muchas gracias. Next person. Siguiente persona. Hello. My name is Zaira. And I am from San Salvador. Salvador. Nice. 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 Thank you. Muchas gracias. Next. Next. Sigo yo? Perfect. Hello. Hello, everyone. My name is José Rolando. I am from Chalchuapa. Ah, excellent. Chalchuapa. Close to Santa Ana. Me queda cerca. Excelente. Perfect. 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 Ya estoy viendo para dónde voy a visitar. Así tal vez me sacan en un tour. Ah, está bueno. Thank you. Thank you. And the next person. Mr. Victor. Thank you. Hello. Hello, everyone. My name is Victor. And I am San Miguel. Ah, perfect. Perfect. Hot weather, Victor. Clima cálido. So, so. Más o menos. O poquito. Ok. Thank you. Thank you. Thank you so much. Well done, everybody. Lo estamos haciendo bien. Les animo a, si usted tiene o puede reportar más detalles, volver a presentarse. A ver si se puede incorporar. Que si usted diga, yo sé cómo decir mi edad. Incorpórelo y agréguelo en este momento para poder conocernos un poquitito más con nuestros compañeros. Reviso el último grupo porque necesito darle retroalimentación y luego regresamos a la sala principal, ¿verdad? Aprovechamos el tiempo que estamos acá en la pequeña sala y vuelva a presentarse, ¿verdad? No es solo que hay, Alicia y una vez ya estuvo, ¿no? Practique. La práctica es su mejor amiga. Créame, eso le va a ayudar mucho a ganar fluidez y a poder expresar ideas, ¿ok? Thank you. Muchas gracias. Thank you. My favorite food is pupusas. My favorite color is white. Continuamos, please. Hello, everyone. My name is Marta Villafuerte, and I am from Ayutubsepeque. I have 35 years old. My favorite food is pupusas, and my favorite color is purple. Perfect. Hi, everyone. My name is Marta Villafuerte, and I am from Santa Ana. I have 34 years old. My favorite food is tacos. My favorite color is red. Thanks. Excellent. Continuamos, please. Next person. ¿Ya todas participaron? Nos hace falta la señorita Patricia y la señorita Morena, que no sabemos si ella nos escucha y había un caballero, pero no lo encuentro. Ya, ya no lo encontramos. Perfecto, perfecto. Y, pero lo estamos haciendo muy bien. Congratulations. Felicidades. I'm happy to listen to more details. Feliz de escuchar que estamos reportando incluso más detalles. Dice, eso es bueno, eso les iba a sugerir, pero ustedes se me adelantaron y eso es muy bueno, ¿verdad? Buena actitud para seguir aprendiendo. Solo un detalle para ayudarles ahí con su detalle, con la información que estaban brindando. Cuando hablamos de la información de la edad, en estos casos lo recomendable es utilizar el verbo to be. Entonces, cuando hablamos de la edad, por ejemplo, mi edad, si yo quisiera decir 30, ¿verdad? Porque no tengo 30, pero voy a decir 30, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sería I have, ¿verdad? En español, si nosotros decimos yo tengo, ¿verdad? Y tal vez uno hace la conexión y dice en inglés I have, pero lo correcto en inglés sería I am. Utilizamos el verbo to be I am y a continuación el número y ponemos, agregamos years old. Por ejemplo, I am 30 years old. Esa sería la estructura correcta para nuestra edad. Thank you. But the rest, el resto de la información estaba muy bien. My name is, my favorite color, my favorite food. Excellent, excellent, excellent. Muy bien hecho. Gracias, gracias. Thank you. Perfect, perfect. Well done. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal en estos momentos. Muchas gracias. Thank you. Welcome, welcome, everybody. Bienvenidos nuevamente. Thank you. Thank you. Congratulations, everybody. You did a nice job. Felicitaciones a todos. Logré escucharles a todos y lo estamos haciendo muy bien. Me llena de alegría y espero que usted también ya desde el día uno empezar a expresar ideas. Igual en ciertos grupos, escuché que estaban dando más detalles a my favorite color, mi color favorito, my favorite food, mi comida favorita. Así que se conocieron un poquito más. Excelente. Ya verá que más adelante vamos a incorporar más expresiones para poder presentarnos, pues, y expresar diferentes ideas. Y ahí que tenemos de diferentes lugares. Tenemos de San Miguel, tenemos de Chalichuapa, tenemos de Santa Ana, tenemos de San Salvador, a Yutuxtepeque, ahí. La tarea es que si en su grupo le tocó a alguien de su mismo ciudad, conózcalo. Díganle, ¿y dónde es que vivimos? Ya ves, tenemos personas que viven en el mismo lado, pero no se conocen hasta el momento. Pero estamos bien. Perfecto. Perfecto. Any question? ¿Alguna pregunta de la práctica o alguna duda que haya surgido en estos momentos? ¿Preguntas, preguntas? No, por el momento no, ¿ok? Nice, nice, nice. Ok, perfecto. I have questions for you. Ya que ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas. Ya ve que voy a ser algo preguntón, ¿verdad? But en inglés. Veamos por ahí la información que tenemos en pantalla. Tenemos información acerca de los pronombres y los adjetivos posesivos. Los pronombres nos sirven, ¿verdad? Para sustituir el nombre de una persona, para no repetir la misma información del nombre. Imagínese si le dice Carlos. Carlos, lo dije así a las árboles. No crea que aquí está un Carlos y se vaya a sentir mal, ¿verdad? Yo digo, Carlos aquí, Carlos allá. No. No sirven para evitar repetición, ¿verdad? En vez de decir Carlos, ya decimos él. Después para las chicas decimos ella. Igualmente hay un equivalente en el idioma inglés. Por ejemplo, vean las pequeñas ilustraciones que está ahí. El primero representa yo, ¿verdad? Son animaciones, pero para agarrar una idea, ¿verdad? Si quisiera decir yo, el pronombre yo en inglés, ¿cuál sería el pronombre que debo utilizar? I. 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 Thank you. I. I. Exactly. That's correct. Thank you so much. I. En este caso podemos utilizar I. Thank you. Thank you so much. What about on the next one? Si tenemos el siguiente, ¿verdad? Digo yo. Y si quiero decir tú, ¿cuál sería el pronombre? You. 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 Excellent. Excellent, excellent. You say you. Decimos you. Perfect. Take on the next illustration. Vea la siguiente ilustración. Por ahí tengo a un joven, ¿verdad? Si quisiera referirme a él, ¿cuál sería el indicado? Sí. 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 Perfect. Perfect. Si me refiero a él, tendríamos que decir he. Check the next one. Vea la siguiente ilustración. ¿Qué pronombre cree que está simbolizando o representando? Sí. 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 Perfect. Perfect. Ahí está representando she. Quiere decir ella, ¿verdad? Entonces tenemos yo, tú, él y ella, ¿verdad? I, you, he, and she. Estos son los pronombres que tenemos por ahí. Perfecto. Every pronoun has a possessive adjective. Cada pronombre tiene su adjetivo posesivo. Por ejemplo, si yo les muestro por acá el teléfono, ¿verdad? Y yo quiero decir, este es mi teléfono, ¿verdad? Yo estoy mostrando o expresando posesión, que es mi, mío, ¿verdad? Mi teléfono. Si yo quisiera decir en inglés, mi, lo que yo dije, mi teléfono, mi, ¿cómo lo expresaría? ¿Cuál sería el adjetivo posesivo? My. 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 My phone. Exacto. My phone. Thank you. Thank you. Sería my phone. Exacto. Ese ejemplo ya lo utilizamos con my name is, ¿verdad? Ya lo utilizamos en contexto. Mi nombre es my favorite color, mi color favorito, ¿verdad? My favorite food, mi comida favorita. De alguna de las frases que escuché en sus grupos, ¿verdad? El siguiente. Tenemos el pronombre you. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo? You're. 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 You're, right? In pronunciation, you're. Thank you. Thank you. Next one. We have he. Tenemos he. ¿Cuál sería el posesivo adjetivo? He's. 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 Correct. 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 You say his. Tendríamos que decir his. And the next one. ¿Y para el siguiente? Si tenemos she, ¿qué decimos ella? ¿Cuál sería el posesivo? Her. 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 That's correct. That's correct. Perfect, perfect, perfect. Now, listen at this moment. Listen at this moment. Se lo voy a leer yo y escuchamos la pronunciación. All right. Listen to this one. I, my, you, your, he, his, she, her. One more time. Escúchelo una vez más. I, my, you, your, he, his. She, she, her. Now, let's do a practice. Vamos a hacer una práctica. Puede encender su micrófono. Yo se lo leo y usted repite después de mí. Vamos a ir. ¿Lo pronuncio yo? Practica. ¿Lo pronuncio yo? Practica. En esa forma vamos a ir practicando la pronunciación de los pronombres y los adjetivos posesivos. Okay. Let's do it one more time. Escuche y repita. Okay. Repeat after me. I. I. My. My. I. You. 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 Your. Your. He. 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 His. 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 He. She. one more time vamos a repetir uno de los que tenemos por ahí repita después de mí she thank you importante por ahí con la pronombre pronunciarlo como que está medio sopladito tal de verdad porque les hago el comentario cuando estamos aprendiendo a veces utilizamos sonidos que son bastante similares en español tratamos de conectar con lo que nosotros conocemos si a veces nosotros como que tuviera ch pero no es she es she vea la diferencia lo hacemos una vez más repita después de mí perfecto 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 preguntas a este momento no no ok thank you thank you so much thank you recuerde si usted tiene preguntas y dudas pregunte no se quede con las dudas ese es el objetivo de acá verdad si usted tiene una duda pregúnteme y yo haré mi mejor trabajo por explicarle la información que sea necesaria si usted necesita 20 explicaciones yo le voy a dar 21 verdad porque esa es mi labor de ayudarle acá y por lo que estamos reunidos let's do let's check on the next one check on the next one vamos a chequear la siguiente información vamos a ver una pequeña práctica que ahora tenemos ya un poquitito más de información ok se la voy a leer yo en estos momentos para que usted la escuche verdad y después la vamos a practicar en clase listen please vea por ahí los espacios vamos a ir completando después pero en este momento escuche hello what's your name hi my name is what's your name my name is nice to meet you nice to meet you too sorry what's your last name my last name is what about you my last name is see you bye listen one more time escuchamos una vez más la conversación listen please hello what's your name hi my name is what's your name my name is nice to meet you nice to meet you too sorry what's your last name my last name is what about you my last name is see you bye tenemos una conversación ya un poquitito más incorporando unas cuantas más preguntas y información personal iniciamos con un saludo ¿verdad? hola ¿cuál es su nombre? hola mi nombre es y tenemos el primer espacio ¿verdad? después ¿verdad? como me preguntaron mi nombre y nos estamos conociendo yo le pregunto a la persona what's your name ¿cuál es tu nombre? la persona se presenta my name is y le agregamos la frase nice to meet you ¿verdad? un gusto conocerlo un placer ¿verdad? un placer conocerlo la persona igual mostrando amabilidad ¿verdad? le responde igualmente le dice nice to meet you too un gusto conocerlo igualmente ¿verdad? y le dice sorry disculpe what's your last name le pregunta ¿cuál es el apellido? porque solo le reportó el nombre en la primera parte ¿verdad? tal cual solo el primer nombre por eso la persona en la conversación le dice what's your last name ¿cuál es tu apellido? y reporta a la persona responde my last name is y ya da la información de su apellido what about you y esa pregunta de what about you nos sirve en lugar de formular la misma pregunta what's your last name es como que diga y el tuyo para que vea la información personal ¿verdad? es una frase bastante útil para no volver a repetir la misma pregunta what about you? ¿verdad? se sobreentiende que es como hey el tuyo del apellido y como ven en la penúltima participación de aquí de la persona en letra blanquita persona B le dice my last name is ya incluye el apellido y al final la persona solo se despide see you nos vemos bye adiós termina la conversación now let's do something déjeme escoger por acá a una persona para que me colabore con la práctica let's do something let me see a person vamos a escoger a alguien por aquí el que esté más serio en la cámara vamos a ver quién está más serio ah no 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 todos se rieron excelente en el salón uno dice mejor ni veo ni levanto la mirada porque si miro al teacher ya la regué porque me va a preguntar así que aquí también se aplica ya ve perfecto voy a escoger a alguien a la sala verdad no es porque esté serio sino que para que me participe y podamos practicar I will choose on Mr. Oscar Cortés voy a necesitar la colaboración de Oscar Cortés ¿listo Mr. Oscar? sí perfecto perfecto Oscar voy a iniciar yo Oscar y voy a leer las líneas amarillas en la conversación y vamos a ir completando en las primeras solo decimos un nombre ¿verdad? y ya en lo último nos vamos a preguntar por nuestro apellido para llevar la conversación tal cual como está en pantalla inicio yo Mr. Oscar hello what's your name? hi my name is Oscar what's your name? my name is Gonzalo nice to meet you nice to meet you too sorry what's your last name? my last name is Chavez what about you? Cortés my last name is Cortés complete deme la oración completa my last name is Cortés my last name is Cortés excelente see you voy excelente thank you well done perfect perfect ya ve ya estamos incluso incorporando más información para presentarlo voy a escoger a una persona más let me see on this practice let me see oh Mr. Oscar le voy a dar la chance ¿verdad? para que no diga el teacher me agarro a mí de primero Oscar escoja escoja usted al segundo voluntario de la práctica Esaú Esaú thank you thank you so much Esaú let's do the practice en Esaú como también escogimos usted escoja a alguien para que participe con usted primero yo soy el modelo ¿verdad? ahora escoja a alguien que le colabore Esaú Esperanza Batres Esperanza muchas gracias thank you so much Esaú usted inicia la conversación serían las líneas San Marí las suyas y mis esperanza usted me participa con las líneas blancas ¿ok? les escuchamos hello what's your name hi my name is Esperanza what's your name my name is Esaú nice to meet you nice to meet you too sorry what's your last name my last name is Campos what about you my last name is Batres see you bye excellent thank you thank you thank you so much perfect 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 now Miss Esperanza escoja usted también para que si no se sienta que solo a usted le tocó escójame alguien de la clase por favor perdón perdón si pudiera repetir Fátima Fátima Elizabeth thank you Fátima thank you thank you Miss Fátima choose someone to participate Miss Fátima escoja a alguien para que le colabore en la conversación thank you bueno Miss Fátima Morena Fuentes ok perfecto Morena Fuentes perfect Fátima se inicia Fátima y Morena me participa con la 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 persona B el rol B thank you hello what are you check on the microphone check on the microphone check out the microphone Morena comenzamos excelente thank you iniciamos otra vez Fátima hello what's your name hi my name is Morena what's your name my name is Fátima nice to meet you nice to meet you too sorry what's your last name my last name is Bayona what about you my last name is Fuentes see you bye thank you thank you ladies well done well done now we do a practice we do it together vamos a practicar todos juntos vamos a ir repitiendo van a ir repitiendo después de mí yo voy a leer una frase y ustedes participan y yo les escucho verdad ustedes pueden encender su micrófono para participar ok let's practice hello what's your name hello hi what's your name my hi my name is hi my name is what's your name what's your name my name my name is my name is nice to meet you nice nice to meet you nice to meet you too sorry what's your name ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Alguna pregunta de una frase que se dé en la conversación que tal vez desconozca? ¿Qué significa? En este caso esa pregunta puede tener diferentes significados, pero el uso que le damos es que cuando se hace una pregunta, digamos ahí que le preguntaron, ¿verdad? ¿Qué te rootan? Y después la otra pregunta le dice ¿Qué te rootan? Entonces es como preguntar y el tuyo para no volver a repetir la misma pregunta, ¿verdad? What is your name? What is your last name? Eso nos sirve para evitar repetición de formular la misma pregunta. Si no sonaría bien robótico. What's your name? What's your name? What's your last name? What's your last name? Es una pregunta muy común y que se puede utilizar para diferentes preguntas, como les repito, para no volver a repetir la misma pregunta. Imagínense si yo digo, my favorite food y usted me pregunta, what's your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Yo le respondo, my favorite food is chicken. Y si yo quisiera también saber su comida favorita, en lugar de preguntarle, what is your favorite food? Yo puedo cambiar y decirle, what about you? Y ahí ya cambia y la tuya haciendo referencia a tu comida favorita. Entonces ese es el uso que tenemos del what about you para evitar repetir la misma pregunta, pero siempre hacemos referencia a lo que se mencionó anteriormente. Thank you teacher. Ok, perfect, perfect. Any other questions? Ok, ¿alguna otra pregunta? A este momento? Ninguna. No, not at this moment. Ok, perfect, perfect. Excelente. Esta conversación se la voy a mandar, le voy a tomar una captura y se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo? Que usted la practique. Mañana vamos a tener más tiempo y vamos a ir a mini salas y usted lo va a hacer de una forma más fluida. ¿Verdad? Así que por eso la practicamos. La pronunciación en este momento yo se la mando al grupo de WhatsApp, usted la revisa, la practica. Y mañana que entramos a salas, ahí vamos a entrar uno a uno. Ahí ya no vamos a estar en grupo grande, vamos a estar así en grupos uno a uno. Y usted practica con su compañero e intercambiamos información personal. Ok, estamos entendidos en la práctica para mañana, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Yes teacher. Perfecto, perfecto. Ok, si no hay ninguna pregunta en esta ocasión, ha sido todo por esta sesión. Les agradezco su puntualidad y por el esfuerzo de estar en toda la sesión, ¿verdad? Así que ya puede ir a descansar, a relajarse en su poquito. Pase una feliz noche y espero verle mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Have a good night. Bye. 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 Bye.